qué tal todo comunidad perdona bueno espero que ya los ejercicios los hayáis ido haciendo bien y que bueno pues nada ahora ya pasamos al segundo capítulo vale ahora ya aguantaremos el bozal lo haremos entre dos personas sobre todo ejercicios muy cortitos lo que dura el vídeo es lo que en principio tiene que hacer el ejercicio vale luego ya pasaremos al tercer vídeo que ya lo explicaremos ya con la correa vale espero que estos vídeos os sigan nos sirvan de ayuda y podáis ir poquito a poquito hasta que el perro se acostumbra a rozarlo vale pues nada no os entretengo más que estaréis esperando ya al vídeo pues nada lo dicho nos vemos en el siguiente vídeo un saludo y que vaya todo muy bien hasta luego ahora que ya llevamos unos días con las chuches ahora empezaremos ya a ponérselo en principio con dos personas si podéis veis y ahora la voy aguantando porque puede hacer un poco el tonto pero veis la aguantamos ahora con calma muy bien aquí veis que está un poquillo nerviosa pero no pasa nada veis le daremos calma siempre igual con dos personas la cogeréis por detrás y la aguantaría y es un poco las patitas para que su guía le pueda poner las le pueda poner el bozal y luego darle las chuches se lo dejaremos un poquitín veis pero todo esto después de unos días utilizándolo de esta manera con chuches vale pues el ejercicio teóricamente y habría y habría acabado ahora que ya se pone un poco nerviosa se lo quitamos y premio veis muy bien y ahora ahí damos todas las chuches pues nada ya iremos con el siguiente vídeo no 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 no